Bueno, seguimos transmitiendo aquí desde Nochistlán, gracias por seguirnos en las redes sociales, una cortesía de Noticieros El Reloj y de Tlaxaqueña 91.5, para informarle pues que en estos momentos está llegando lo que es la marcha, esta mega marcha aquí al centro de Nochistlán, Oaxaca, les voy a regalar aquí una toma precisamente de donde será el mitin político, cultural y social aquí en Nochistlán, lo que es el parque central de esta, de aquí de Nochistlán, Oaxaca, y pues en estos momentos entrando una ambulancia que es la que preside esta marcha, y pues le digo un contingente que ya está superando las expectativas, nos están hablando ya de unas 15 mil personas, las que se encuentran concentradas acá en Nochistlán, Oaxaca, les dejamos con el audio de lo que está sucediendo en estos momentos acá en Nochistlán, Oaxaca, este es el crucero precisamente de la avenida Vicente Guerrero, con otra de avenida, no tenemos su nombre pero ahorita se lo investigamos, se lo estaremos dando, estos son los primeros contingentes que hacen su arribo aquí a donde será el lugar de este mitin político, si usted ve muchos, muchos paisanos, caras conocidas, las que usted va a poder ver en esta marcha, escúchelo usted, le dejamos el audio original. ¡Gracias! Nos están dando nuestros trayecto, los tout-t adore, que son estas cortinas intractables, los que están dando la vida, no hay ninguna duda de lo que tenemos, los que están robando nuestras calles, los que están grabando el agua, los que están robando nuestros tierras, Por lo tanto, no sé cómo lo existen, los mandamos ejemplo. Que estoy, como esté, parte, de cualquier parte. Que no, 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 no. Que no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! La única respuesta que se dio fue venir a latimar a manejar a cada uno de nuestros hermanos intejos. ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias no! ¡Gracias! A los que votaron, a los que votaron, a cada uno de nuestros compañeros, con lo cual, compañeros, les pedimos que avance, que avance y que abone toda la voz, que escuchen 19 de junio. ¡Siempre! 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 ¡Sie ¡Un fuerte de la ventana! ¡Tincho de la ventana! ¡Y como dos! ¡Es porque! ¡No se quede luchar por un poder conmigo! 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 Los uneos están muy atentando al que nos males de los tribunales! ¡No se quede luchar! ¡No se quede luchar desde aquí! ¡No se quede luchar por un poder conmigo! con el Comité que estará en la violencia de justicia y en el respaldo total al Comité de Víctimas, a cada uno de los compañeros que son parte del Comité, a cada uno de los compañeros que son víctimas, a cada uno de los familiares de los compañeros caídos. Sobre esta intención, se muestra con diferentes organizaciones a nivel nacional, se muestra con la presencia de los diferentes secretarios generales de cada uno de los compañeros, como dos, la sesión 58, la sesión 9, la sesión 14, la sesión 7, la sesión 40, la sesión 10, la sesión 22, y varios señores que conforman a los coordinadores generales de trabajadores de la violencia. Compañeros, únicamente estamos desplazos que arribe el vuelo de los trabajos. Compañeros, cada uno de los compañeros que traen a miedo de la técnica, a miedo de saber, a gobierno municipal, a gobierno federal, a gobierno federal, que no vamos a parar, que no vamos a despedir de que es la lucha. ¡No vamos a despedir de que es la lucha! ¡No vamos a despedir! ¡No vamos a despedir! ¡No vamos a despedir! ¡Felicidades! 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 de las esquinas del parque central de esta ciudad de Nochistlán. Usted está viendo el principal contingente, más en cambio otros contingentes secundarios están accesando por los cuatro puntos a esta plaza. Le digo, tenemos el reporte de que son 15 mil personas las que se han concentrado acá en Nochistlán, de varios estados de la República, pero principalmente del estado de Oaxaca, y de ellos un número importante de la mixteca oaxaqueña, así también de la heroica ciudad de Tlaxiaco, que se han movilizado hasta esta región de Nochistlán. Estamos viendo los contingentes finales. Le digo, este es el contingente, este es el lugar central por donde entraron, más en cambio tenemos acceso de otros contingentes por otros puntos a esta plaza, a este parque central de Nochistlán, Oaxaca. Seguimos acompañándolos con el sonido local en esta transmisión. A lo lejos vemos acercarse al secretario general de la sección 22. Aquí lo estamos viendo en este contingente que está ingresando en estos momentos. Viene precisamente Meloy Hernández, quien es el dirigente de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, quien se incorpora a esta manifestación y quien estará dando todavía otros pasos más. Le digo, algunos contingentes entraron por la izquierda de su cámara, otros por la derecha. Ahí a lo lejos vemos al secretario general de la sección 22. Vimos también al diputado local, Alejandro Aparizo. Hay al menos otros 6, 7 diputados de la 63 legislatura que están marchando con estos contingentes. Compañeros, es una fecha que no podemos dejar en el olvido. Es una fecha en la cual soñó una gran estrella al movimiento natural. Oaxistlán no únicamente es recordado en la Visteca, no únicamente es recordado en el Estado de Guamacá. Es un movimiento que afirma la conciencia de cada uno de los mexicanos. Este movimiento llegó a cada uno de los mexicanos. Llegó muestras de la valentía de cada uno de los mexicanos. De las personas que estuvieron haciendo frente en la matrícula. Se han ido de frente al gobierno con demasiadas reformas estructurales. Que bien sabemos que únicamente son las afectaciones a toda la clase trabajadora, a toda la clase obrera, y sobre todo a todos los compañeros que viven en el campo. Pero compañeros, a diversas organizaciones sociales, la gente está comprometida en dar el respaldo y seguir mano a mano, roto a codo, con cada uno de los rincones del país en la cual los cargos sean menos dañados, sean menos apensados. 19 de junio. 19 de junio. Porque el gobierno de la sangre jamás se unida. Porque el gobierno de la sangre jamás se unida. Porque viene el tron. Porque el gobierno de la sangre jamás se unida. y sigue en el tron. Y como se unida. Y como en el suelo creer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.